Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy os traigo todo lo que se viene en la nueva season, por fin, tenemos ya toda la información, lo que va a hacer la gente, bueno ya sabéis que se ha ido revelando estos días atrás, pero esto ya es oficial, esto ya es una prueba en el servidor de test server, con lo cual lo que vais a ver aquí, recordad que es una alfa por así decirlo del test server, o sea que aún en el test server cambiará muchas cosas, pero bueno esto me ha invitado Ubisoft, así que muchas gracias de corazón a Ubi como siempre por invitarme a este tipo de cositas, para traeros toda la información lo antes posible, así que nada, yo lo tengo todo apuntadito, así segmentado para que lo vayamos viendo, vamos a empezar enseñando por supuesto a la gente Thunderbird, ok, este personaje que trae, bueno este season pass, recordemos, este season pass, bueno este pass, esta season, y bueno recordemos que este personaje va a ser un personaje de uno de salud, tres de velocidad y uno de dificultad, es decir que va a ser un roamer lo más seguro, bueno, es una chica que vemos que tiene un aspecto como de aviadora, bastante bastante guapo, y recordemos que bueno, que va a traer con ella un dispositivo que va a curar, o sea que ojo, cuidado con ella, recordad va a ser defensora, va a ser por así decirlo, el bueno, el similar a Doc, recordad que en este juego siempre suena ver personajes similares, rollo Sledgeback, yo que se, Jager o Amai, pues ahora vamos a tener Doc y Thunderbird, ok, así que nada, vamos a ver que es lo que hace y como va equipada, como podemos ver, trae consigo el arma de finca, un arma que tiene muy bajo recoil, un fusil de asalto, otro fusil de asalto más en ataque, junto con Wamai y Jager, y un fusil que va a hacer mucho daño, pero ojo porque yo he estado probándolo en partidas y creo que su setup más completo va a ser la escopeta de caveira junto con la beating que tiene por aquí, vale, recordemos, tiene escopeta de caveira, beating y la pistola de lesión, juraría que esta es la de lesión, no estoy 100% seguro, pero creo que sí, vale, tiene por aquí la pistolita de lesión, luego piñas de impacto y C4, bastante completa, ok, personaje que ya os digo que en mi opinión yo creo que es bastante útil usarla con escopeta y beating, pero bueno, aún así el fusil y la beating también van a ser muy buen, muy buen, muy buen combo, así que nada, este es el personaje, bastante, bastante top, y bueno, su habilidad por supuesto, mencionar que, bueno, es una especial, claro, lo voy a enseñar directamente y así los dos pico en directo, luego, que hayamos probado, que esto, bueno, lo estoy grabando, luego ya sabéis que en el test se cambian cositas, cambios que hayamos notado, así de cara a probando y demás, de cara al juego en sí, bueno, al juego en sí, es que la as ahora vuelve a tener dos pepos en su gadget en lugar de tres, vale, vuelven a nerfearla, gracias a Dios, así que ahí está, y luego una cosita más que no os lo puedo enseñar porque, a ver, no puedo enseñaros lo del menú de opciones, quiero enseñaroslo, pero no puedo, porque hay una filtración dentro del menú de opciones muy tocha, muy muy tocha, pero muy tocha, de una opción que va a haber y no se puede enseñar, nos han dicho que no podemos enseñarla porque es un leak que no se podría enseñar, no os puedo decir nada, poned en los comentarios lo que pensáis que puede ser, pero vamos, en opciones también enseñaros que también han puesto que puedes quitar los baneos de battle eye, es decir, que cuando hay un baneo de battle eye, pues no aparezca, mencionar eso, y ahora bueno, vamos a ver la habilidad y por supuesto el mapa de favela, bueno, más cositas, por supuesto, emoti, bueno, el mapa, que está brutal, y emoticonos cambiados, emoticonos, bueno, emotes o como queráis llamarlo, de los personajes, bastante feo, no vamos a negarlo, pero bueno, ahí está, vamos a coger por ejemplo este armamento, y vamos a probar cómo funciona este agente, bueno, mencionar, esto ya, como ya puedo dar mi opinión, ahora os iré revelando más cositas, a ver a la gente que le dé hype, no, mi opinión de la season, que seguro que me lo preguntáis mucho, sobre todo en los directos, básicamente es que no me gusta, creo que es la season que menos me ha gustado, en cuanto a hype, de las que han salido hasta ahora, para mí es la que menos hype me ha generado, todo lo que, ahora os voy a explicar que han metido, a mí no me ha gustado, generalmente, o sea, menos dos cosas, el resto, a mí no me han gustado, y una de ellas es el leak que no puedo enseñar, o sea que, ojo, y la verdad es que es una season que ya os digo que para mí, yo creo que va a pasar sin pena ni gloria, pero bueno, algo así también pasó con la anterior, que también fue una season que para mí, bueno, me dio más hype, pero sí que la verdad que me pareció bastante floja, y esto pues va por ahí, por ahí en camino, pero bueno, esto es mi opinión, vale, no quiero tampoco que lo dejéis, bueno, pues la season no es una mierda, no, es mi opinión, vale, vosotros tendréis la vuestra, bueno, el mapa, vamos a darnos un paseíto, el mapa es enorme, lo han cambiado muchísimo, está irreconocible, completamente irreconocible, fijaros, no tiene nada que ver con el favera que conocemos, de hecho es que, vamos, es que está hasta para meterlo en ranked, pero no va a entrar en ranked, recordad, y ya veis que el mapa está brutal, vale, esto sería lo que antiguamente era la zona verde, todo esto es prácticamente nuevo, esto sería la zona inferior, es que, ¿cómo deciros?, es complicadísimo entenderlo, pero vamos, es un cuadrado, son dos cuadrados uno encima de otro, y la verdad es que está bastante guay el mapa, o sea, molaría un montón que esto entrase en ranked, pero no va a entrar, por desgracia, así que nada, aquí lo tenemos, a ver, no lo uso nunca, y bueno, esto sería el mapa, vale, por aquí podemos salir y demás, luego el gadget, vamos a enseñar el gadget, el gadget es una estación, tiene tres, vale, pues tú la pones, pone ahí sus pelotitas, y como veis esto se carga, plan Melusi, y una vez que está cargado, si nos acercamos, no es cura, no tiene mucho misterio, si se acercan varios aliados, les cura, curarán al que menos vida tenga, si se acerca alguien tumbado, le puede reanimar, si se acerca un enemigo, le cura también, vale, si se acerca un aliado y un enemigo, cura al aliado, tiene preferencia sobre el aliado, y como veis tiene una barra de carga, que bueno, pues se va rellenando, y cuando llega al final, pues se puede volver a usar, tiene un total de tres, y ya os digo que, pues bueno, está bastante bien, ya os digo, no es el mejor agente del mundo, pero está muy guay para defender posiciones conflictivas, o para curarle la vida a los roamers, lo dejas en algún sitio estratégico por donde pueda pasar un ramer, y ya os digo que, pues le hacéis el favor de curar, luego por fuera el mapa es nocturno, que muchos decían que ojalá volviesen los mapas nocturnos, pues aquí está, mapa nocturno, por los fuegos artificiales de favela, ahí de fondo, y nada, y el gadget, que por supuesto podemos imponer dos juntos, por ejemplo, para que nos curen el doble de vida, va a estar muy bien para hacer spawn pick, este gadget, y muchas más cosas, ¿vale? Fijaros, a ver si me disparan, dos, ahí, ahí está, de hecho me han disparado los dos, ¿no? Eso es, me han disparado los dos, los dos me ha curado, ¿vale? Me he tenido que salir y volver a entrar en el círculo, y ahí está, se rompe de un tiro, no tiene mucho misterio, ¿ok? Se puede romper con Twitch, y Thatcher lo desactiva, eso es todo lo que tenéis que saber del gadget, un gadget muy sencillo, pero que bajo mi opinión, está bastante bien, es muy fácil de entender, y la verdad es que, bueno, pues, para ya os digo, los puntos calientes va a estar bastante, bastante guay, vamos a daros más info, que aún hay más chicha. Ya como info, cuando mueres, ahora hay como tres fases de cámara, la cámara de que te mueres y ves como te estás muriendo, como te estás ahora, la cámara de la reply, y luego ya la cámara de support, que pasas a apoyar al equipo, ¿vale? Esto lo han mejorado, lo han hecho más dinámico, si lo queréis ver, como voy a subir una partida, ¿vale? Unos trozos de unas partidas, lo podéis ver ahí, ¿vale? Porque aquí no os lo voy a enseñar, así que vais a mi otro vídeo, que también se habrá publicado junto con este, y podéis verlo directamente, cómo funciona, es simplemente un aspecto de cómo se ve el juego, igual que el tabulador, también han cambiado el botón del tabulador, que también lo podréis ver en la partida, en cuestión, y eso, es un tabulador que ahora se ve más bonito, te dice cuántas rondas llevas, bueno, está bastante precioso, ¿vale? Luego, más cositas que tengo por aquí, lo de los accesorios, vale, vamos a buscar a alguien que tenga todos, creo que Jägger, si no me falla la memoria, tiene todo, todo está, aquí, ¿vale? Han cambiado los accesorios para que sean mucho más fáciles de controlar a nivel de recoil, entonces tendremos el silenciador, que lo que va a hacer va a ser, pues, reducir, obviamente, el daño, y no marcar desde dónde te están disparando, reductor de fogonazo, lo que va a hacer va a ser compensar el recoil que se te va hacia arriba, ¿vale? Esto lo que va a hacer va a ser bajarlo, para armas como la de back va a venir muy bien, ¿ok? Entonces, cualquier arma que se os vaya muy para arriba, si le ponéis el reductor de fogonazo, esto va a hacer que baje, y esta vez sí que va a ser 100% así, ¿vale? Porque antiguamente, por ejemplo, el compensador era que si tú dejabas apretado, esto te controlaba el recoil que se movía al hacer full auto, ahora no, ahora lo que va a hacer, aunque aquí ponga esto, ¿vale? Esto es que aún no estará cambiado, yo os digo que cuando salga el juego imagino que cambiará la descripción, lo que va a hacer el compensador ahora es reducir el recoil horizontal, ¿vale? Entonces, si el arma se mueve de lado a lado, como por ejemplo la de ELA, esto va a venir muy bien, o por ejemplo la SMG de Ivana. Prono de boca lo que hace es que cada tiro a tiro va a tener menos recoil para semiautomáticas, y el cañón apriado en principio no cambia retroceso, es solo que tu daño a larga distancia se ve incrementado, ¿vale? Que, pues bueno, la verdad es que es de los peores accesorios que hay en el juego, ¿eh? No os voy a engañar. Así que nada, simplemente que sepáis eso de los cañones. Bueno, esto sí os lo puedo enseñar, ya con este menú abierto, y es que se puede, por ejemplo, jugar caza al terrorista solo dando headshot, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a poner favela, ahí está, favela aplicado, y ya os digo que únicamente se puede, o sea, se puede poner que únicamente se juegue una caza al terrorista dando headshot, lo cual está bastante bien, pues para calentar, esto va a estar muy bien, yo que sé, cuando iniciemos streams, pues eso, calentar, lo que viene a ser, dando solo headshot, que siempre va a ayudar. Así que vamos a probarlo, y de paso os voy a enseñar lo del tabulador, que creo que, mira, ya puedo, ¿veis? Esto es como se ve, pero claro, es que aquí estoy solo jugando, entonces, pero bueno, para que os hagáis una idea, la verdad es que está más bonito lo del tabulador, habrá que acostumbrarse, pero está más bonito. Y aquí, pues yo que sé, vamos a coger lo que sea, un jack al mismo, sí, un jack al mismo, da igual. Y os voy a enseñar que han quitado, que esto para mí ha sido un nerfeo, vale, aquí vais a llorar muchos, han quitado los agujeros de bala, vale, ya no se pueden hacer agujeros de bala, así que F en el chat, se podrán hacer únicamente embarricadas, os lo voy a enseñar ahora, y simplemente pues mencionar eso, que los agujeros de bala han dejado de existir ya esta season. También, mencionar, vale, fijaros, vamos a una zona por aquí, mencionar que Smoke, su humo, ok, el humo de Smoke, ahora no os va a atravesar paredes, sino que se va a bloquear en las paredes, ok, eso no tiene mucho misterio, simplemente, pues que no se puede hacer eso. Entonces, a ver, agujeros de bala se pueden seguir haciendo aquí, si os fijáis, vale, y se ve bastante, me la he hecho justo había uno, se ve bastante mal, se ve peor que antes, pero bueno, que sepáis que los agujeros de bala embarricadas se pueden seguir haciendo, pero por ejemplo, en... Por ejemplo, en paredes como esta, ojo, es que fíjate, esto ahora tiene muchísimo menos recoil con el... No sé cómo no le he dado. Ah, claro, que no le he dado porque es headshot, si es verdad, digo, no le he dado. Vale, ahora, fijaros, los... A ver, si le doy en el cuerpo no pasa nada, tiene que ser, tiene que ser headshot. Esto está guay para practicar puntería, eh. A ver si me dejan en paz. Bueno, y los explosivos, sí. Lo he dicho, los agujeros de bala, fijaros que ya no funcionan, ¿vale? ¿Veis que ha disparado y no se ve? Ya no se ve por los agujeros de bala. O sea, las balas pasan, obviamente, pero ya no vemos, a no ser que rompamos o demos un culatazo, que de hecho creo que los han hecho un poquito más pequeños, pero no lo sé. El caso es que ya no van a funcionar los agujeros de bala, así que tristes noticias para Mewel, pero se acabaron los agujeritos de bala. Y bueno, y último cambio, que este será en cámaras antibalas, será en miras, será en maestros, ¿vale? Va a ser igual en todos los dispositivos que tengan una pantalla. Es que ahora los vamos a poder romper de un culatazo y se van a quedar completamente bloqueados. Entonces, simplemente que tengáis en cuenta eso. Que ahora cualquier gadget, como por ejemplo la cámara antibalas, si le pegamos un culatazo, deja de funcionar, ¿vale? Entonces, fijaros, yo le pego un culatazo y ya está. Ya no se ve con ella, ¿vale? Se vería así. Podemos seguir usándola, podemos seguir espoteando, pero no se ve nada, ¿vale? Ocurre lo mismo. Bueno, y por cierto, la cámara antibalas ahora se mueve. Pero bueno, ocurre lo mismo con maestro y con mira. Lo que no sé es... No lo puedo recoger, ¿no? No me voy a dejar recoger. No me voy a dejar recoger. Bueno, pues ese es uno de los cambios que van a incluir, ¿vale? En esta Season. Ahora, os voy a contar los cambios que no van a meter esta Season, pero que entrarán posiblemente en el parche de Mid Season o más adelante, ¿vale? Esto, atención, warning, que luego la gente no se entera. Warning. Los cambios que voy a decir ahora los van a poner más adelante, no el día del lanzamiento. Primero de todos, la cámara blindada dispara PEMs, ¿vale? Ahora, no está activado, vale. No está habilitado en el TS, pero en la cámara antibalas va a disparar granadas PEMs para romper los drones. Entonces, ahí tenéis un cambio. Arriba a la derecha, que se ha visto la fase de drones, durante la fase de drones se va a ver cuántos drones hemos roto. Para saber cuántos drones hemos roto durante, pues eso, la fase de preparación. Así siempre tendremos una guía de, bueno, de cuántos drones llevamos y si los han escondido. Ya le diréis, ¿y por qué quiero yo saber eso? Voy a matar al Ren para reiniciar. Vale, y diréis, ¿para qué quiero saber eso? Porque también en el TS, que luego no en el juego final, mirad la replay final esta que os he dicho, que la han cambiado, van a poner que los atacantes puedan usar sus gadgets, es decir, sus drones, cuando estén muertos. Al igual que Maestro va a poder usar su torreta, como ya mencionamos con anterioridad, cuando esté muerto. Y también, pues, creo que se va a poder usar los... ¿Cómo deciros aquí? Es que no me puedo matar y usar las cosas. Pero bueno, va a poder usar eco, por ejemplo, sus drones, ¿ok? O Mozi, por ejemplo. Más cositas que van a meter. La salud. La salud se verá... ¿Se verá? ¿Se verá el fase de preparación? Vale, sí, que me la he dejado puesta. Vale, los drones se verán... Perdón, se verán. Lo de la salud se verá modificado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo 100 de salud con un personaje de blindaje 1, ¿vale? Con uno de blindaje 2 tendré 110 y con uno de blindaje 3 tendré 120. Y si cojo chalecos de Rook, tendré 140 en el caso de 120, 130 en el caso de 110 y 120 en el caso de 100. Así que dependiendo del blindaje, tendremos más o menos vida. Y eso ya os digo que saldrá más adelante, ¿ok? Y la verdad es que ya poquita cosa más. No hay mucha más información. Esto es todo lo que nos han enseñado en la Season. No sé si luego meterán, ya sabéis, algún cambio fantasma, alguna cosita así pequeña, pero tampoco mucho más cambio. Lo debatía antes con Essie, por ejemplo, que hemos estado jugando. Y es que, bueno, no se puede... Pensad que no se pueden hacer super mega ultra cambios en el juego básicamente porque sería una locura, ¿no? Cada 3 meses estar cambiando el juego por completo es un desfase, pero simplemente que tengáis en cuenta eso, ¿vale? Que el juego va a ir cambiando, pero muy poquito a poco. Y esta Season, pues lo he dicho, trae muy poquita cosa. Ah, y por cierto, trae... Pues verdad, no os lo he dicho. Trae una cosa, ¿vale? Que... Vale, lo tengo aquí anotado que se me había olvidado. Esto sí que lo trae, 100%. Y es que ahora Melusi se va a poder romper a tiros, ¿ok? Eso no tiene mucho misterio. Simplemente, pues que lo sepáis, que Melusi ahora se puede perder... Se puede romper disparando, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Y luego, ahora que esto es un cambio que a mí... Ay, a mí no me gusta nada, chicos. Pero bueno, cuando una persona muere, ¿vale? Cuando un enemigo muere, un aliado muere, su cadáver desaparece y se queda una marquita de qué personaje era en el suelo. Para que sepamos a quién hemos matado. No van a haber dead bodies a partir de ahora. Se quitan. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo voy a abrir seguramente, ahora que está el test abierto, cuando estéis viendo esto, seguramente habrá un post en Reddit diciendo que activen una opción que sea eso o sin eso. En plan, que en opciones puedas activar que haya cuerpos o que no los haya. Porque a mí personalmente me gustaría que siguiesen habiendo cadáveres en el juego porque me parece que le da una magia bastante única. Entonces, nada, simplemente mencionar eso que era lo último, que se me había pasado, perdonadme, comentaros. Así que nada, esto es toda, toda, toda la info. Si queréis ver lo de los dead bodies, si queréis ver lo del tabulador, lo de smoke, cosas un poco más en perspectiva, pasaros por el otro vídeo que voy a subir del gameplay y poco más, chicos. Espero que tengáis hype por la season, que le demos mucha caña a todos y espero que podáis llegar todos a champion por lo menos. Nos vemos en un próximo vídeo o por la noche con todas las dudas que tengáis sobre la season. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.